Trágico suceso en Madrid. Una mujer de 41 años ha matado a su hijo de sólo dos años y luego se ha intentado suicidar tomando una gran cantidad de medicamentos. Ella ha sido hospitalizada en estado muy grave. Su marido llegó pocos minutos después de los hechos y ha necesitado ayuda psicológica. Marisa Dorta, última hora. Pues la policía científica continúa en esta vivienda del madrileño barrio de Usera. El marido está prestando declaración en la comisaría y al parecer ha contado a los agentes que su mujer recibía tratamiento psicológico. Cuando los servicios de emergencia llegaron se la encontraron inconsciente en la bañera. Tras haber ingerido una gran cantidad de medicamentos, se encuentra hospitalizada en estado muy grave. Su hijo de dos años y cuatro meses estaba en la misma habitación, el baño de la vivienda, y tenía numerosas puñaladas en el abdomen. Nada pudieron hacer por salvarle la vida. Psicólogos y policías atienden al padre del pequeño asesinado. La policía le ha avisado de lo ocurrido y prefiere no saber cómo ha muerto el pequeño ni ver la casa. Por eso le trasladan a comisaría para prestar declaración. La alarma había surgido poco antes. Una mujer hacía demanda de tirarse desde esta ventana en un quinto piso del barrio de San Fermín, en Madrid. Y un hombre del edificio de enfrente, pues ha dado la voz de alarma a esa mujer, a esa mujer. Cuando los bomberos despliegan la escalera, la mujer ya no está en la ventana. Los policías no pueden abrir la puerta del domicilio y los bomberos acceden desde la autoescala. Esperan encontrar a una mujer, pero lo que localizan es a un niño de dos años con múltiples puñaladas en su cuerpo. Está en un cambiador de bebés, en un cuarto de baño. Sentaba heridas en abdomen por alba blanca y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hemos intentado reanimarle durante 40 minutos y ha sido infructuoso. El niño ha fallecido. Su madre, inconsciente, se encuentra dentro de la bañera. Algunos bomberos, personas acostumbradas a ser testigos de muchas tragedias, salen llorando. Bajaban desencajados. Incluso uno llorando. La policía considera que Alicia, la madre de 41 años, es la autora de las puñaladas a su hijo y que después ha intentado suicidarse ingiriendo una gran cantidad de fármacos. Los envases vacíos están en la basura. Está muy grave. Una chica muy correcta. Venía con su niño, con su marido. Gente muy normal. La mujer sufrió una depresión y ya habría intentado quitarse la vida con anterioridad. Tanto ella como su marido, los dos españoles, son profesores de instituto.